Marcale compa esto que lleva por nombre de Recuerdos del R, que manda la conquista con Lenin Ramírez Villajón aquí, Echere Villajón, Fiel! Música Lo de Bagún lo conservo, Mario que es el diferente Los que forman el equipo, varios hombres muy valientes Amigos desde la infancia, de acuerdo de la casita Jugando fútbol en la patria, a ranchito no lo vi Un paseo se le extraña, por todita la plebada Equipo experto en la guerra, le da respeto y confianza Música En la margarita y en la segunda quemaba llanta Como recuerdo el pasado, compa niño, ojalá salga para seguir operando Caminos de malecón, con toditos los amigos y la banda por un lado Si no es recomendante, cinco es la clave que cargo Infectados por el virus, a los antras yo comando Esa gente que me apoya, yo los quiero como hermanos Los mayitos, laco y gordo, nunca me han llegado abajo El changuito y el cocheras, el tracaso en los 104 El 23 y el chuve se aprecia, con bajo chote los tristes Accionando con perro que chente, Tony, también el Phoenix Somos parte del cartel y al mayo zambada protegemos firme Coordinados por la empresa, para dar buen resultado Mil respetos al 14, al 20 y al compa Gonzalo Juntos hemos trabajado, defendiendo la corona de aquel señor mencionado Apoyamos al padrino, que estamos agradecidos por la confianza que nos ha dado Por el entregamos todo, ya los contras desterramos Si no es recomendante, cinco es la clave que cargo Infectados por el virus, a los antras yo comando El rifle empotrado, listos para echar vergaso 409 al mando, por el mini y el llamado Ordenes de Iván, Juliacán ando, cuidando Gallito porjar